Hoy tengo una reunión, esta tarde a las 5 de la tarde me voy a reunir con los alcaldes de la zona de Aliste porque evidentemente nosotros tenemos que valorar la situación. Lo que les ha preocupado tanto no es un proyecto, es decir, es un estudio muy previo, muy previo sobre cómo está el transporte y cuáles son las líneas, pero en principio para nada es un tema que se vaya a poner en marcha. Entonces yo esta tarde voy a tranquilizarles, pero sobre todo a escuchar, quiero saber qué propuestas tienen, cómo quieren que hagamos las cosas, porque lo que está claro es que tenemos muchos recursos en el sistema sanitario, tenemos una media de un médico de familia por cada 916, en esa zona uno no llega a 500, un médico cada 500, que tendremos que ordenar para que las cosas funcionen lo mejor posible. ¿Pero eso de utilizar el transporte para llevar a los pacientes? No, en principio no, 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 se ha confundido y en todo caso será algo muy complementario a un plan de ordenación del tema, pero para nada, pero además es que de hecho no está, el que haya trascendido no sé muy bien por qué es, porque no es que sea un proyecto que esté elaborado y demás, simplemente se había hecho un análisis de cómo estaban las diferentes posibilidades, pero no es más que un análisis de cómo están, de disperso y cuáles son las posibilidades que hay de autobús, autocar y demás, pero no es para nada la organización que queremos hacer. La Sanidad Pública en León ya ha organizado una primera protesta para este miércoles, no sé si se va a poner en contacto con ellos, les va a recibir, estaría son de muchas reuniones. A mí me gustaría que todas aquellas personas que tengan algo que decir, que me lo digan previamente, o sea, yo estoy absolutamente dispuesta a escuchar a todo el mundo, y de hecho es que me parece que las cosas pueden salir mucho mejor si lo hacemos de manera compartida, de manera razonada entre todos. Hacer una propuesta cuando todavía ni siquiera me han hecho llegar el por qué protestan, pues me parece correcto, cada uno puede hacer lo que quiere, pero a mí me gustaría conocer de primera mano, mi agenda está abierta, la tendremos que organizar evidentemente, pero para todas aquellas personas que quieran transmitirme sus inquietudes. Y estamos al día 22, ya tenían que haber salido las listas de espera del segundo trimestre. Las listas de espera no han salido y asumo el mea culpa, es decir, porque quiero un estudio mucho más profundo sobre las listas de espera, es decir, las listas de espera pueden ser estructurales, no estructurales, entonces yo necesito conocerlo mucho más en profundidad para saber realmente dónde estamos, cómo son las listas de espera, cómo se distribuyen, entonces en el momento que tenga la información que yo deseo tener, os aseguro que la vais a tener también. El plan, comentaba otro día el portavoz de hacer un plan específico para reducir las listas de espera, bueno, hemos escuchado durante esta legislatura que el problema de las listas de espera se podía solucionar, se podía reducir y que no se hace por esa dependencia que hay con la clínica privada, ¿no? Bueno, yo creo que son dos temas distintos, pero yo creo que las listas de espera tenemos que gestionarlas, o sea, antes cuando he comentado lo que yo quería hacer, cuando hablo de eficacia de nivel estoy hablando de esto, cuando hablo de accesibilidad organizativa estoy hablando de esto, o sea, yo creo que hay cosas que a lo mejor son estructurales y habrá que ver cómo las solucionamos, evidentemente podemos necesitar ayuda externa y otras cosas no son tan estructurales, que son más de organización, de ver cómo lo hacemos y demás. Entonces yo ahí ahora mismo estoy en plena análisis de situaciones, es decir, qué es lo que está pasando, dónde está pasando, por qué está pasando, para intentar poner en marcha las estrategias y operativizar las tácticas que tenemos que hacer. Pero el objetivo es reducir, por lo tanto a lo mejor hay que contratar más médicos por la tarde o abrir los quirófanos. Pues sí, pero esa solución no puede ser de manera generalizada, en algunos casos que sea estructural, pues a lo mejor, otras veces es por reorganización interna, es decir, que puede haber varias soluciones a diferentes problemas, porque lo cierto es que cada hospital, cada centro sanitario es un mundo en sí mismo, que hay que analizar bien para poner en marcha las medidas más correctas. Si algunas no hay otro, esa puede ser una vía, claro, una vía de solución. Conocíamos el otro día la memoria, creo que era la memoria de reclamaciones, de decir que está en máximos históricos, y además había un aspecto que era por la falta de, vamos en concreto las quejas por la falta de profesionales. Ahí tenemos un problema, vamos, clarísimo, ahí sí que tengo un objetivo clarísimo, y lo primero ha sido, todas las plazas acreditadas para la formación de aquellas especialidades deficitarias, tienen que salir todas, y tenemos que ver cómo lo organizamos, pero evidentemente no podemos decir que tenemos falta de profesionales, y no formar todos los profesionales que se necesitan en esas especialidades deficitarias, eso es fundamental, es decir, tenemos que formar más gente, más profesionales, y organizar también de manera interna para ver si realmente ese es un déficit o no lo es, y con organización lo podemos solucionar. Pero evidentemente hay que aumentar en las especialidades que sabemos que son deficitarias, hay que aumentar el número de profesionales a formar. Entre otras cosas porque tenemos, perdóname, porque tenemos las jubilaciones ahí, es decir, nosotros estamos en una cohorte en la que la mayor parte de los médicos están en torno a los 55, 60, 65 años, ya algunos acercándose, pues evidentemente nosotros eso lo tenemos que prever, es decir, hay que hacer una previsión de, hay que planificar, y yo creo que hay que planificar los recursos. Sí, al final de la legislatura se hizo una comisión para estudiar la atención primaria, sociedades científicas, estudios, y ahí está. Ahí está, que vamos a ponerlo en marcha, es decir, yo creo que hay una cosa que se ha hecho que es buena, que es escuchar a los profesionales. Yo creo que los profesionales te traen los problemas de una mano, pero muchas veces te traen las soluciones en la otra mano, con lo cual ese análisis de la atención primaria hay muchas cosas que evidentemente vamos a hacer, porque yo creo profundamente en que si la atención primaria funciona, lo digo muchas veces, el Banco Mundial, que no es susceptible de ser muy romántico, el Banco Mundial te dice que si funcionamos, si funciona la atención primaria, la atención secundaria y la terciaria va a funcionar muchísimo mejor. Por lo tanto tenemos que conseguir que esa atención primaria vuelva a ser el eje central del sistema, cuidando mucho a la atención secundaria, es decir, a la atención hospitalaria, pero siempre empezando por las bases, porque muchas veces trabajamos en avalancha, yo siempre he dicho, la avalancha de la gripe, vamos a ver, la gripe es una señora, con perdón, que viene todos los años en las mismas fechas, por lo tanto el que nosotros respondamos a la avalancha, es decir, que con palas quitemos esa nieve que nos está obstruyendo la carretera, no, es que a lo mejor tengo que ir al origen del problema, entonces ir al origen del problema es escuchar un poco las propuestas de los profesionales en relación a, en este caso, la atención primaria. ¿Y no estoy también, perdón, en un asunto candente en su consejería, que además formaba parte del acuerdo de gobierno, como es el hospital de Burgos, no sé cuándo van a empezar, bueno, los acuerdos que se toman se quedaban supeditados o un estudio de costes, no sé cuándo se va a empezar a trabajar. Pues yo creo que pronto, no puedo decir fechas, pero es un compromiso, es un compromiso político y es un compromiso que tenemos que acometer. Ahora mismo no tengo ni la información suficiente para decir, ni el cronograma para decir, pero evidentemente sí es un objetivo. A este respecto sí que me gustaría deciros, lo primero que hemos hecho es coger el, perdón, en el informe de transición, es analizar cuántas reclamaciones hay, entre pendientes resueltas o pendientes de resolución definitiva, son más de 30 las reclamaciones que hay ahora en los asuntos judiciales, entre concesionaria y la consejería. Yo creo que es un número suficientemente elevado como para pensar que las cosas no están yendo bien. Tenemos que analizar esos 30, uno a uno, qué repercusión, qué impacto, por qué son, pero yo creo que esta es una argumentación más que suficiente para poner en marcha esa comisión de la que habíamos hablado, que es paritaria, en la cual estará la concesionaria, estarán las cortes de Castileo y estará también el gobierno autonómico. Esperamos poder ponerla en marcha a la vuelta del verano, sentarnos, hacer una primera toma de contacto, ver cómo están todas esas resoluciones judiciales y ver si el camino que queremos seguir, es el camino de mantenernos en la litigiosidad permanente, es el de buscar una solución. Pero desde luego el nivel de litigiosidad que tiene la concesionaria y la consejería es lo suficientemente elevado como para pensar que es el momento de sentarse y ver qué es lo que hacemos. ¿Desde la junta con la concesionaria, la concesionaria con la junta? La concesionaria, la junta y las cortes, eso es lo que marca el acuerdo. No, quiero decir, esos 30 asuntos que están judicializados... Sí, son en diferentes, concesionaria, junta, junta concesionaria, pero el nivel de litigiosidad es absolutamente desproporcionado e indica que el asunto no está funcionando. ¿A qué se refieren? ¿Nos puede concretar un poco más? Pues son reclamaciones por quien se hace cargo de una renovación de material, de una prestación de un servicio, de cosas que están en el pliego de condiciones del contrato. Entonces, de momento, casi todas ellas han sido ganadas por la junta de Castilla y León y yo creo que es el momento de sentarse, pero bueno, hay que sentarse con la concesionaria. Hasta que no nos sentemos, no podemos saberlo. Pero ¿nuestra intención es ponerlo en marcha? Sí, nuestra intención es ponerlo en marcha a la vuelta del verano. ¿Y qué le parece que Marrota se pueda sentar en el Senado hablando de sentarse? Ha estado bien tirado. ¿Se pueda sentar como el Senador de Castilla y León, una persona tan señalada? Bueno, yo ya lo que he dicho estos días es que creo yo que no es el primer cunero de la historia del parlamentarismo en Castilla y León. Es decir, que en esta legislatura pasada, yo hablo por el Congreso, ¿verdad? Pues hemos tenido un diputado de Podemos que no conoce la ciudad ni la provincia de Valladolid. De hecho, ni siquiera venía a hacer las entrevistas en campaña. Quiero decir que esto es un poco, lo he dicho esta mañana, como el escándalo, ¿no? Ese del capitán Renault en Casablanca. ¿Qué escándalo? Aquí se fuma, ¿no? Ya, pero ¿qué pasa? Que en este caso no le van a votar los ciudadanos. Bueno, eso es lo malo que tiene la democracia indirecta. La democracia indirecta ocurre en el Senado, ocurre en las diputaciones, ocurre en otros sitios. Aleja al votante de la decisión. Por eso creemos que hay que reformar el Senado, por eso creemos que hay que reformar las diputaciones. Pero nosotros nunca nos hemos opuesto a los acuerdos de los partidos para nombrar a los senadores autonómicos. Ni nos opusimos a IZ. ¿Y qué van a votar? Si no nos opusimos a IZ. ¿Van a votar abstención o sí? Bueno, es una cosa que decidiremos a lo largo de estas próximas horas. Sobre el tema este de Lugo, me gustaría que el señor Mitadiel también opinara al respecto de esta cuestión. No en vano, él fue la persona que acudió a la Fiscalía. Además, usted está al tanto de todo lo que ha pasado en este hospital. Sí, he pasado varios años estudiando el tema. Pues queríamos conocer un poquito si hay posibilidad de conseguir esa reversión al sistema público de ese hospital según su opinión. Sí, creo que hay posibilidades. Pero tanto en las conclusiones que planteó la oposición en su momento, que fueron en esa materia inspiradas por mí, como en todas mis declaraciones, he planteado que eso no puede ser a cualquier precio. Vamos a ver, la concesión de Lugo fue un buen negocio para la concesionaria. Vamos a ver si conseguimos que la reversión no lo sea. Que sea un negocio, en todo caso, para los ciudadanos de Castilla y León. Por lo tanto, creo que no es indiferente las condiciones de reversión. Por eso es muy importante que estas cosas se hagan con la suficiente prudencia, con los plazos, con el reposo necesario, como para conseguir que las condiciones para la Junta de Castilla y León sean las mejores posibles. En este sentido, tengo que decir que la postura manifestada en los últimos años por la Consejería de Sanidad va a ayudar a que esto sea posible. Antes se ha hablado de litigiosidad. En los últimos años se produjo una transformación de la actitud de la Junta, que hizo que se defendieran adecuadamente los intereses de la comunidad. Y eso, evidentemente, nos ha llevado a los tribunales. Y eso es lo que nos va a ayudar a decirle a la concesionaria que es el cumplimiento escrupuloso de la concesión.